Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh Que tiene tu amor que me hace danzar Que yo al tocarte no puedo parar Es algo, que es muy difícil para comprender Es algo, que corre por mis venas y todo mi ser Es algo, que es muy difícil para comprender Es algo, que corre por mis venas y todo mi ser Es algo, supersonico, eléctronico Supersonico, eléctronico Necesito un toque de tu electricidad Y de ese voltaje que me hace temblar Es algo, que es muy difícil para comprender Es algo, corre por mis venas y todo mi ser Es algo, que es muy difícil para comprender Es algo, corre por mis venas y todo mi ser Es algo, supersonico, eléctronico Supersonico, eléctronico Supersonico, eléctronico Supersonico, eléctronico Amor, volcánico, amor, titánico Supersonico, eléctronico Amor, titánico Amor, volcánico Supersonico, eléctronico Supersonico, eléctronico Supersonico, eléctronico Supersonico, eléctronico Super Sónico, Super Sónico, Volcánico, Multitánico, Electrónico, Volcánico, Volcánico, Super Sónico, Electrónico, Multitánico, 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 J.C.F. J.C. Federal, Rey de mis solos Misionero y Adri No hay más que decir para ti, papá.